Bien, buenas tardes. Siendo el día jueves 15 de abril de 2021, siendo las 13 horas con 40 minutos, vamos a dar inicio a la sesión número 40 de la Comisión Edilicia de Calles, Estacionamientos y Nomenclatura. Les doy la bienvenida a todos y les agradezco estar presentes en esta reunión. Voy a darle el uso de la voz al regidor Héctor Medina Robles, quien es el secretario relator de esta comisión. Adelante y bienvenidos. Gracias. Gracias, buenas tardes. Te voy a permitir la orden del día, como lo comentaba el regidor presidente de la comisión, en la sesión número 40, en forma virtual, al celebrarse el tal vez 15 de abril. La orden del día es el siguiente. Registro de asistencia y declaración de coro. Me voy a permitir hacer el regista de asistencia. Es Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Héctor Medina Robles. Presente. Marta Gómez Villegas. Presente. Bertelena Espinosa Martínez. Ok. No se escuchó, pero la vi. Está presente. Sí, sí está presente. Ok. Irma Martín. Presente. Ok. Comentarle, señor, el regidor presidente de la comisión, que habíamos, uno, dos, tres, seis de seis, por lo cual se declara, se declara, se declara con, y siguiendo con el orden del día, este, es número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Número tres, oficio número 0105, diagonal 2021, emitido por el licenciado Alejandro Solano Rosas, comisario de la Policía Vial, mediante el cual informa sobre la implementación de seis nuevas bases de taxis en diferentes puntos del municipio. Como punto número cuatro, solicitud por parte de los comerciantes establecidos dentro de la avenida Cacarandas en este municipio para que se permita utilizar como estacionamiento toda la franja de estacionamiento Coto del Rey. Como punto número cinco, el licenciado José Francisco Sandoval López, director de Arte y Cultura, solicita mediante oficio número de AC23-2018, diagonal 2021, cajones de estacionamiento para carga y descarga, así como para carribos de personas y usuarios en algunos puntos del municipio. Como punto número seis, solicitud del ciudadano Juan Pablo Coronado Casillas para colocar postes de seguridad en la quinta marcada con el número 602 de la calle Victoriano Ramírez, entre las esquinas de San Agustín y San Isidro, en el franquimiento Santa Mónica de esta ciudad. Como punto número siete, solicitud del licenciado Alejandro Solano Rosas, comisario de la Policía Vial, mediante oficio número 0131, diagonal 2021, quien a su vez transmite la petición del ciudadano Leopoldo Pérez García, encargado de los carros del sitio Zona Centro de esta ciudad, para que se autorice instalar una nueva base de taxis en la calle Hacienda Arroyo del Medio, al cruce con Hacienda Guadalupe, frente al parque de refaccionamiento Hacienda Popotes. Como punto número ocho, solicitud del arquitecto Alberto Martín Martín para oficializar los nombres de las calles que se encuentran ubicadas dentro del fraccionamiento Lagunitas en la delegación de San José de Grecia. Como punto número nueve, solicitud de la ciudadana Verónica Guadalupe Salazar Arteaga, gerente del Hotel Salazar, ubicado en la calle Esparza, número 508 de esta ciudad, para que se les asigne un área de estacionamiento para áreas de descarga y descarga de los huéspedes del mismo. Además, un estacionamiento para personas con discapacidad. Como punto número diez, punto de varios, como punto número once, clausura. Y comentarle, o si usted tiene bien, señor presidente, comentarle al invitado que tenemos el día de hoy. Y eso es todo. Muchas gracias. Muy bien. Si están de acuerdo en aprobar el orden del día, a favor de manifestarlo levantando su mano. Perfecto. Muchas gracias. Sí. Y se encuentra con nosotros el licenciado Alejandro Solano Rosas. Le agradecemos mucho la presencia en nuestra reunión. Recordando que, pues, él como comisario de la Policía Vial, pues, técnicamente nos resuelve muchas de estas peticiones que presentamos a las comisiones. Bienvenido. Gracias, regidores. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Bien, pues, adelante, regidor, secretario. Muchas gracias. Gracias. Posteriormente, con el orden del día, con el punto número tres, oficio número 0105, diagonal 2031, emitido por el licenciado Alejandro Solano Rosas, comisario de la Policía Vial, mediante el cual informa sobre la implementación de seis nuevas bases de taxis de diferentes puntos del municipio. Bien, muchas gracias. Gracias. Pues, este, para explicarnos este punto, todos tenemos la información hoy en documentos. A todos nos hicieron llegar la información. Pero, obviamente, pues, una explicación más detallada nos la puede dar el licenciado Solano. Me gustaría que usted tome el uso de la voz y nos explique acerca de esta petición. Adelante. Sí, mire, ya hicimos el análisis y le hicimos el conocimiento a los representantes de los taxistas. De hecho, se encuentra aquí el señor Alfonso Martín y el señor Gustavo Rubalcaba, tocando uno de los puntos. Anteriormente ya les había dicho que yo quería checar en presencia los espacios que nos habían estado solicitando. si efectivamente sí los vimos diables las peticiones, a excepto del que nos estaban solicitando de aquí en la calle Zaragoza. que no lo vimos diables los señores traen aquí una propuesta en donde si no se pone esta caseta, una caseta en la cual, pues, desde ahí puedan despachar. Ahora sí que, pues, yo lo dejo a consideración de ustedes. de alguna forma, pues, para poderles dar un servicio a la ciudadanía. Ya, ahora sí que yo me pongo en sus manos y que la determinación la tome la comisión. Sí. A la ciudadanía. En físico no estarían los taxis, mas, sin embargo, una caseta con un teléfono para que se pueda despachar desde ahí. Ahora sí que ustedes, pues, listo, bueno. Sí. Muchas gracias, licenciado. Se corta un poquito, pero yo creo que sí captamos, pues, la idea. Dentro de esta petición, pues, vienen varios puntos a tratar y, como ustedes pueden ver en físico, en su escrito, nos dice el licenciado, después de un reporte técnico, que todos los puntos son viables a excepción del ya mencionado, ¿no? Entonces, pues, sí, yo le pedí al licenciado si él podía, este, platicar con los representantes de este gremio y se encuentran ahí con él en la sala de regidores. Entonces, yo creo que sí, nosotros determinamos aquí en la comisión, pero nos gustaría saber el punto de vista, obviamente, de usted como comisario de la Policía Vial. Esto para nosotros es una base importante para determinar dicha solicitud. Entonces, si usted nos da un punto de vista, ya nosotros compartimos opiniones, preguntas, o no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta antes de que nos den un dictamen. Sí, adelante, licenciada Betty. Gracias, presidente de esta comisión, Gustavo Navarro, de nuestra delegación hermana, Capilla de Guadalupe. Nada, no te creas. Compañeros, buenas tardes. Bueno, retomando el tema de estas bases de taxis, alcancé a escuchar, sí se le cortaba un poco la comunicación al director, a Solano, licenciado Solano, pero creo que alcancé a escuchar que nada más van a ser casetas y no va a ser el espacio físico como tal. No sé si recuerden que yo tomé un punto vario hace dos comisiones donde yo hacía el comentario que en la Aguilillas había un espacio donde decía que escuché un taxi. En esa ocasión estaba nada más Yesenia y no sabíamos qué es lo que había pasado ahí. A mí me gustaría tomar dos temas. El primero es si estoy en lo correcto, si solamente van a ser casetas para que se le dé atención y no va a haber un espacio en físico como tal. Y la otra es qué va a pasar con ese espacio, si ya se quitó, quién les dio permiso o cómo lo manejaríamos ahí. Muchas gracias. No sé si lo tengan a bien que dentro de este punto vienen varias plazas solicitadas. Entonces, si les parece, tomamos de una en una. ¿Les parece bien? Para no revolvernos que en tal punto o en tal punto... ¿Sí? Y que ahí determine, licenciado Zola, no, si va a ser nada más la caseta o si va a haber espacio físico para cuántos carros sería. A mí sí me gustaría que lo hiciéramos de manera individual y ver también en qué lugar sería. Y ya en base a eso y en base a la información que trae el licenciado Zolano, yo creo que podemos determinar nuestra nuestra aportación si es sí o es no. Exactamente. Sí. Entonces, voy a tomar todos tienen su oficio y el dictamen que nos ofreció el licenciado Zolano. Entonces, ahí podemos tomar el primer punto que es la calle San Martín entre Jesús Reynoso y 16 de septiembre. En ese punto, el dictamen dice que no es viable la implementación de cinco cajones de estacionamiento por lo que se debería de buscar otro espacio. ¿Sí? Ese es el primer punto. No sé si ahí haya alguna duda, algún comentario. Licenciado, la determinación no viable, usted no la puede explicar y claro, nosotros estamos en el entendido. Así es, regidor. Con respecto a ese punto, Betty también, efectivamente nos están solicitando única y exclusivamente la caseta para despachar desde ahí. No es... estaría específicamente, sino que estaría nada más la caseta con un teléfono una persona para poder despachar desde ahí. Eso sería lo único. Ya la ubicación de la... caseta... Entonces ya no serían los cinco cajones, será solamente una caseta donde de ahí se solicita ya sea vía telefónica o vía personal y ya llega el taxi de algún otro punto. ¿Sí? Sería así. En la calle San Martín y Jesús Reynoso y este sí, técnicamente sí lo vemos a bien, ¿verdad? O sea, la pura caseta en los cajones. No le comprendí, regidor, se corta... Sí, mencionaba que sí, técnicamente usted nos dice que la pura caseta sí es viable, sin los cinco cajones de estacionamiento. con la pura caseta sí lo vemos más viable, sin que estén los vehículos físicamente. Ok, entonces, perfecto. Entonces, este, ya el punto y las condiciones ustedes las determinarían por parte de la comisaría, ¿no? Así es. Perfecto. ¿Están de acuerdo en este punto? ¿Les parece si los votamos de uno en uno? Gus, nada más quiero opinar antes de... Adelante, por favor. Yo creo que no me veías. A ver, nada más el espacio por la ubicación es ahí para la Casa de la Cultura en los espacios que se abrieron nuevos. ¿Es así, comisario? A ver, no le comprendí, se corta la señal regidora. Gus. Gustavo. Sí, sí, yo te escucho. Qué complicado. La pregunta es, ¿es el espacio, por lo que yo estoy entendiendo, es en los espacios que ahorita con el tema de movilidad lo cambiamos a enfrente de la Casa de la Cultura? aquí me parece un poco complicado porque yo no sé si en algún momento se van a volver a abrir las calles en vialidades. O sea, es un espacio en estacionamientos que no está de costumbre ahí. Esa es mi pregunta. O ya es indefinido el tiempo que van a estar estacionados ahí porque una caseta ahí en la plaza, a mí, en las colonias no hay problema, pero el del centro, insisto, por el tema de que yo no sé si realmente van a ser estacionamientos fijos ya de por vida, entonces, ¿cómo le vamos a hacer ahí? ¿Sí me entiendes, Gus, lo que estoy diciendo? Sí, ya ves que es ahí para la fuente, si no mal recuerdo. Solo quiero que me conteste esto el comisario. Si es ahí y si realmente yo ahorita no sé si va a ser un estacionamiento de por vida. Esa es mi pregunta. Bien, sí, yo sí escuché, creo que todos escuchamos la pregunta, licenciado Solano. ¿No? Bueno, a mí sí me escuchan. Acaba de pasar una motocicleta con sonido, no sé si la escucharon exactamente en la intervención de la regidora, no sé, exactamente en el punto. La pregunta de la regidora de sí es ¿Hubo cambios por el tema de movilidad? El punto que se está solicitando es fuera de la Casa de la Cultura. ¿En la plaza? Esa es la pregunta porque con el cambio que hubo con el tema de movilidad se pusieron estacionamientos fijos. Ella pregunta si la caseta sería en la plaza ahí en ese punto señalado en frente de la Casa de la Cultura. No sé si a mí sí me escuchó. Bien, regresando con el tema de que si va a ser de manera permanente por las cuestiones de movilidad que se cambiaron en el área de estacionamiento es con nosotros en la comisión el hecho de que sea de manera yo no estoy de acuerdo en que se quede en ese espacio y más en la plaza porque con los tiempos ahora sí que va a ser en un punto a tocar nosotros si lo regresamos a donde estaba anteriormente o lo dejamos la caseta va a estar en la plaza sí pero sería por la parte del ERDO ya sería el punto a que daría dicha caseta Sí, tengo una pregunta a ver espérenme tantito Dígame Ya, discúlpenme la pregunta es ¿es necesaria esta caseta? sé que ahí está una persona mucho gusto ojalá que sí me esté escuchando nosotros ya nos habían tocado este tema y nosotros podemos determinar ciertas situaciones y yo les dije ¿saben qué? las personas quienes son los interesados pues deben de estar y ahorita me da gusto que esté usted aquí pero para mí la pregunta es ¿es necesaria esa caseta? porque aquí viene un domicilio y ahorita usted no está manejando otra que sería por leerlo de tejado entonces no sé ¿cuál sería la explicación yo por ejemplo para tomar una decisión de si darles el permiso o no? ¿en base a qué? ah pues me puedes decir ¿sabes qué es la demanda? es que no es suficiente la caseta que está frente al mercado son los mismos son diferentes eso es lo que yo quiero saber no sé si me di a entender soy Alfonso Martín secretario de esta nueva agrupación que está por venir el punto es que queremos apoyar al trabajo estamos aglomerando a lo que es a una sola base que viene siendo por Porfirio Díaz y en ese punto hay veces que es difícil tiene difícil acceso y muy pocos taxis podemos pasar por arriba yo perdón por la parte de abajo el punto de poner una caseta en la parte de arriba que la mayoría de personas que traen su mandado es porque traen sus cosas y del punto de la parte de arriba de lo que viene siendo desde Francisco y Madero o Cabañas a llegar a hacer las cosas es pesado entonces lo que queremos abarcar es el mercado o son las personas que ocupan su cargo en la parte de arriba que vienen a la plata esto nos invitaría que muchos muchos usuarios dejaran de utilizar su vehículo que es al final de cuentas lo que queremos que no sea bien el punto es repartir el trabajo en dos bases parte de arriba y parte de abajo ese sería el punto de nosotros las uquencias se habían pedido cinco cajones yo sé que no es muy factible en esa zona más que nada porque apenas se está reacomodando los estacionarios en los estacionarios a los que se nos pueden dar forma de poner una caseta en lo que viene siendo Lerdo y 16 de septiembre para tener presencia y que el cliente lo sepa el taxi más cercano a esa zona llegue y vaya por esas personas o la persona que está solicitando el permiso no queremos ahorita más que nada que estuviera mejor entorpeceríamos salir tráfico por la calle que es pero si queríamos o queremos tener presencia con los taxis para no trasladarse dos tres cuadras hacia abajo nosotros dan el servicio adelante regidora gracias gracias señor alfonso bueno y si no sería porque tengo entendido que sería ya me dijo usted que por Lerdo de Tejada y 16 de septiembre tengo entendido que en la esquina es estacionamiento de motos si no mal recuerdo ok si no sería en otro punto no sería más viable por ejemplo Moctezuma y 16 de septiembre se me ocurre que está muy cerca digo es que se me hace como porque el domingo ahí es un mundo de gente y se me hace como que encharcaríamos más la vialidad ese es mi punto de vista insisto no habría otra alternativa esa es la única alternativa Lerdo de Tejada y 16 de septiembre señor alfonso lo que pasa es que queremos tomar espacios que sean públicos no queremos hacer cajones donde están un ejemplo muy buena idea la de Moctezuma y 16 de septiembre pero si se hacen ahí los cajones se harían sobre áreas particulares por ejemplo ahí está la entrada y es por eso que pedíamos en plazas en lugares que no no se ocupe el estacionamiento por un particular por eso yo me refería señor alfonso a nada más una caseta ya no hablamos en el centro de espacios para que estén estacionados los taxis una caseta no creo que no ocupe no ocupa tanto espacio donde si a lo mejor bueno ya vamos a ver de manera individual lo que usted está solicitando insisto en el centro solo sería una caseta si estamos de acuerdo en eso ok en la calle Boctezuma y 16 de septiembre en la esquina no no hay cochera pero ahora sí que no sé no sé la verdad es que a mí por lerdo y 16 de septiembre me parece un poquito complicado ahorita no sé igual si de manera física o licenciado Solano qué opina al respecto bien este también de la misma manera se me hace un tanto complicado y aunque rompería con la limpieza de la misma plaza ahorita platicando con el señor Gustavo se me ocurre no sé a lo mejor va a sonar y muy importante el punto de vista de cada uno de ustedes o si lo comentamos de manera particular el área de aquí de abajo de en el área donde está el estacionamiento de inspección y vigilancia adecuarles esa área no sé ustedes cómo lo vean lic ahí cuánto espacio sería cuánto mide una caseta no sería para en físico los vehículos no pero ahí sí está complicado porque es la única parte que tienen en presidencia y a veces los de inspección pues sí necesitan cosas de la oficina y todo esos espacios son los únicos que tienen todo y ahorita con el tema de tránsito en el centro no es viable ya cuando tengamos una oficina nueva de tránsito ya podemos desalojar esa área y va a haber más espacio es que ahorita con tránsito son cuatro cajones nada más por ay cómo se llama esa calle se me fue el nombre perdón Santos Romo y acá son cuatro nada más cuatro espacios cinco máximo entonces imagínense darles ese espacio es quitarle a que a veces llegan de urgencia los de los de inspección no nada más de ellos incluso a veces nosotros tenemos que ir de urgencia y son los únicos espacios que tenemos pero no sé qué opinen los demás ya los voy a dejar hablar lo prometo yo quiero decirles esto si lo tienen a bien ya hace rato propuse que votáramos de uno en uno pero creo que no está funcionando la manera en la que lo estamos trabajando les parece bien revisamos de uno en uno y aquí proponemos preguntamos y en un trabajo posterior inmediato obviamente no lo vamos a alargar ya determinamos les parece bien pero ahorita vemos los pros y los contras si les parece bien que lo navegamos así una revisión donde veamos pros y contras y en otro momento determinamos ¿va? perfecto entonces no sé si hay alguna otra duda alguna otra pregunta acerca de de este punto de calle San Martín entre Jesús Reynoso y 16 de septiembre ¿no? bien me voy al siguiente punto que es calle Flor del Bosque entre Santa Faustina y Santa Catalina de Alejandría esto es en el parque en la colonia Bugambiles y este punto nos dice el dictamen que es favorable cinco espacios para el servicio de esta colonia no sé si alguien tenga alguna pregunta algún comentario alguna duda todo bien Gus es que hablaban de casetas y de espacios entonces ahí ya cinco espacios en algunos puntos son espacios y en algunos puntos son casetas cinco espacios es mucho para una colonia no sería mejor tres tres espacios y su caseta adelante Luis Arturo yo en ese sentido ahí Bugambilias estaría abarcando toda esa parte hacia arriba tenemos el Juan Pablo II viene el Roma residencial viene el Marsella viene San Rafael viene Prados del Roble viene Colinas del Roble Lomas Cañadas de Guadalupe ahí yo sí considero porque está completamente descubierto ese espacio lo menciono porque Bugambilias sería el foco eso me estoy yendo hacia la parte este sur oriente si nos venimos de Bugambilias hacia acá tenemos el fobiste y tenemos otras zonas que cubrirían y no hay los espacios yo ahí sí sugiero que si fueran los cinco dando respuesta un poco a lo que menciona la regidora Betty por la zona que abarca por ejemplo el Roma residencial esos desarrollos en cuanto al tamaño que van a tener como fraccionamiento estamos hablando un promedio de dos mil lotes en todos esos en esos fraccionamientos que se están desarrollando ya en menos de un año un año y medio ya van a empezar a poblarse porque van en un proceso de desarrollo bien entonces todos esos fraccionamientos son fraccionamientos muy grandes fraccionamientos uno es de cerca de 10 hectáreas y son muy grandes entonces sí cubriría esa necesidad creo yo más el ingreso que hay del periférico por esa zona del Juan Pablo II gracias sí este nada más quiero aclarar sí estoy en lo correcto ¿verdad licenciado? como en este caso es solamente los cinco cajones no es una caseta o sea el que requiere casetas o cajones o cajones y casetas está especificado o sea aquí son cinco cajones estacionamiento y punto ¿sí? o estoy equivocado yo comparto la misma opinión que Luis Arturo son varios fraccionamientos hay mucha demanda y cinco cajones son para toda la zona entonces a mí me parece también apropiado pero nada más sí estoy en lo correcto ¿verdad? de que en casos son cajones en casos o sea por ejemplo el primer punto que vimos en 16 de septiembre la petición decía cinco cajones sin embargo hoy usted no lo explica hay un cambio de una petición ya no queremos cajones porque vemos que no es viable pero sí una caseta que debe ser ¿sí? estoy en lo correcto ¿verdad? sí en el caso de ahorita de Bougainville ese es el punto de varios fraccionamientos y nada más hay ahí y de ahí se distribuye ¿cierto? ¿verdad? entonces yo lo veo viable también no sé si hay alguna duda prácticamente en los demás sería caseta y cajón en el estadio adelante Luis Arturo sí yo entiendo yo entiendo que por ejemplo en esos espacios quedaría un modelo como está el parque del beso y demás una pequeña casetita para dar la atención que normalmente va sobre un mismo cajón por la parte de la banqueta sin obstruir el paso de las personas y para tener el espacio de contacto yo así lo considero que ahí al asumir un espacio en lo que es un parque y demás lleva los cinco cajones y lleva ahí una caseta de dimensiones pequeñas pues por el espacio en el que está tenemos es el que está en el regional el que está en varios puntos que por el lugar que es es una pequeña caseta para que la persona conteste y que quedara sentado en el dictamen así que fuera la caseta su caseta con sus cinco espacios porque ahí el servicio sí se va a ocupar para poder sacar también el servicio de telefonía sí este a mí lo de las casetas no me parece mal porque pues no están ocupando los espacios de los cajones de estacionamiento que es lo que nos conflictúa la vialidad o el tránsito dentro de la de la cabecera municipal sin embargo el tener una caseta pues te da el servicio ¿no? ya del punto donde tengan los taxis pues de ahí se traslada en la llamada ya del taxi o si es el punto ahí donde está la caseta pues ya tiene el taxi la caseta y de ahí entonces yo creo que no que no estamos irrumpiendo en espacios de estacionamiento ni en ni en el tránsito vehicular ¿sí? no sé qué opinan los demás de acuerdo doctor Héctor Medina gracias de acuerdo con el punto que es el 3.2 nada más comentar que cuando hicieron la solicitud nada más lo hicieron por los 5 espacios y no por las casetas entonces nomás que modifiquen la petición para que sea por los 5 espacios y la caseta sí en el caso del punto número 1 ¿verdad? no del punto no el punto número 1 quedó pendiente y es el punto 2 es el de calle Flor del Bosque entre Santa Agustina y Santa Catalina nos estamos enredando el punto número 1 es el de San Martín la solicitud dice 5 cajones de estacionamiento pero el cambio es no queremos los cajones de estacionamiento queremos una caseta de vigilancia una caseta de servicio en el punto número 2 que es en Pugambillas 5 cajones de estacionamiento ¿sí? sí el punto número 3 es en la medida perdón en el punto número 2 perdón arquitecto en el punto número 2 ¿ahí no va caseta? no va caseta ok o si requieren de caseta no requieren de caseta ¿verdad? en Pugambillas de hecho todos los espacios que están solicitando si se requiere la caseta puesto que de ahí así es nada más que no lo mencioné ok entonces como dice el doctor entonces a reserva de lo que aprobemos la petición que diga bueno se hace una petición donde diga la caseta con dar las cajones de estacionamiento ¿sí? para que coincida la determinación bien el siguiente punto es avenida Golondría entre avenida Cordón y avenida Águila en las Aguilillas ¿sí? aquí también el el dictamen dice que es viable ¿sí? regidor con respecto a ese punto ese espacio para los TX que se les otorgaron hace dos años nada más que no se había balizado pero ese espacio este ya ya salió ok ya se había otorgado el espacio solamente no se había hecho de manera oficial exactamente así hoy en la comisión lo presentamos como viable para que se oficialice ¿sí? bien ok ya está en uso ya está funcionando nada más lo oficializamos hoy sí no sé si hay alguna duda en este punto así no perfecto nos vamos al cuarto punto que es calle San José entre calle San Pablo y Santo Tomás en la colonia San Pablo este punto igual son cinco espacios vehiculares con caseta ¿sí? de servicio y también el dictamen dice que es viable no sé si hay alguna pregunta alguna duda Betty no la veo a Betty ya no sé si me escucha bien aquí no hay comentarios nada más regidor Gustavo si me permite porque a lo mejor la regidora Betty puede preguntar por qué los cinco también a lo mejor estamos hablando hacia el tablón ¿verdad? esa zona comentarles que ahí hay cinco fraccionamientos en proceso de desarrollo que también van está el San Alfonso está el San Marcos están los Alpes son cinco que en esa zona van a requerir en un lapso de tiempo corto también el servicio por eso también el hecho de que ya se están pidiendo los cinco espacios tratando de cubrir geográficamente esa zona si ustedes ingresan por ahí en esa zona se menciona oye pero están más o menos y llegas hasta San Pablo no ya no termina San Pablo hacia adentro hacia la parte de arriba está el San Alfonso hacia la derecha tenemos los que acabo de mencionar son cinco desarrollos que están creciendo y más que van a venir en esa zona ahorita porque alguien dice es que está en el seguro no pero esto es por la parte de abajo del seguro en el seguro está una cosa y acá se está cubriendo a otra población por la pregunta que pudiera haber de los cinco espacios en esa zona también regidor gracias bien excelente es la misma justificación que en el caso de los bugambiles ¿verdad? bien ¿alguna otra pregunta? ¿alguna otra opinión? ¿no? bueno está claro ¿verdad? y el punto número cinco en la calle J carga viendo entre la calle Hidalgo y la calle Esparza y este dice por las condiciones de este lugar y por las necesidades de los derechohabientes de la unidad familiar número 168 la comisaría determina otorgar un espacio viable para cinco vehículos sí factible la colocación en la calle Azteca entre Hidalgo y Esparza en la calle J carga lindo entre Esparza e Hidalgo o sobre la calle Azteca entre Pedro Melina e Hidalgo no sé si hay alguna duda alguna pregunta algún comentario sí Luis Arturo preguntar ahí deja a consideración de la comisión cuál sería el punto idóneo lo cual agradezco que el licenciado nos haga la propuesta de tres puntos pero yo le regresaría que usted como comisario nos dijera de acuerdo a la vialidad que hay ahí de acuerdo al conflicto vial en esas calles que usted nos propusiera de esos tres en orden de prioridad cuál fuera su sugerencia sabiendo que los tres son viables o idóneos pero que nos dijera yo considero de acuerdo a lo que usted tiene experiencia en la cuestión de vialidad que nos dijera considero que este es el mejor de los tres los tres son viables pero que usted nos hiciera una propuesta aquí a la comisión cuál sería el mejor de los tres creo que se desconectó yo sí lo veo ahorita aquí y escucho más bien está apagado su micrófono el licenciado Solano sí está conectado sí se ve sí se ve nomás está apagado su micrófono el licenciado Solano aquí en este punto Luis Arturo no se te hace que son muchos espacios por lo concurrido de esta zona por el tema de la clínica se me hacen muchos espacios cinco porque está no sé se me hacen muchos espacios porque ahí está la PGR también o sea bueno del punto que mencionan ahorita tú Luis Arturo dijiste que nos hiciera él a lo mejor tres propuestas y ya en base a eso determinamos pero a mí sí se me hace una zona muy concurrida deja ver entonces qué dice el licenciado Solano cuáles serían las alternativas sí de hecho perdón lo que yo mencionaba es que él menciona tres que nos hiciera la propuesta del punto qué es y de las tres que menciona ya entonces ver cuál quedaría es que ya vienen ahí definitivamente imposible ahí está PGR está la clínica no pudiera ser más Caro Galindo es ¿entre qué calles dijeron? uno es Caro Galindo y otro es Aztecas ¿cuál es Azteca? la que conecta con Anacleto González Flores donde está un centro colchero por ahí a la vueltita ese es Azteca si no mentira ajá ya ya ubico ándale esa que está entre el río y por ahí entre la clínica ¿verdad? Regidora sería más o menos a un lado del Oxxo entre Hidalgo y en Hidalgo y Aztecas exactamente sería en esa área pegadito al Oxxo lo que sí nos hemos dado cuenta nosotros que hay talleres mecánicos cerca y nos dejan vehículos hasta 15, 22 días sin moverse yo creo que esa área estaría excelente y el servicio que ofrecerían pues sí sería muy conveniente desde mi punto de vista pero lo habían solicitado pero pero cinco espacios ahí se me hace mucho porque usted ya lo menciona también hay talleres está muy concurrido pero ahora sí que lo que los demás opinan a mí se me hacen cinco espacios ahí a mí se me hacen muchos a mí yo máximo daría tres y el tema de la caseta pero no sé qué opinen los demás porque bueno para eso es la comisión ¿verdad? Gracias 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 yo sí sugeriría los cinco espacios sobre todo por dos razones es un área comercial y también es un área de medicina familiar que es una zona muy concurrida y sabemos pues que en Tepatitlán el transporte público a veces no es muy muy adecuado y pues la gente prefiere mejor tomar un taxi y o ya se ha ido o de venida de medicina familiar yo creo que sí valía la pena que si fueran bajo este argumento los cinco espacios no es que sugeriría lo que se da o no es la gente la gente te va a la gente que se va a la gente y que se va a la gente Gracias. Creo que el arquitecto Gustavo se congeló. Perdón, me estaban mandando una información, pero no. Ya no supe en qué quedó el punto, perdón. Sí, ya no supe en qué quedó el punto, perdón, no sé, me perdí. El punto está todavía sometido a votación. La regidora Betis sugiere tres sesiones. La regidora Irma creo que tiene opinión. Sí, gracias. Buenas tardes. Mi opinión muy particular. Tenemos, digo, ya es de que todo el mundo nos damos cuenta que en el centro está imposible el tema del estacionamiento y no hay dónde estacionarse cuando tienes necesidad de ir para allá. Entonces, yo creo que en el caso de Caro Alindo y Entre Calle, Dao y Esparza, ciertamente sí necesita, hay una unidad médica donde sí se necesita que haya una base, pero creo yo que cinco espacios son muchos. Yo, igual que la regidora Betis, creo que es más que suficiente dos o tres, porque finalmente va a haber una base donde los carros están fluyendo. Entonces, la circulación sería como que muy fluida. Si es necesario que, o sea, si se necesita, alguien llegaría, el de la base, no sé, perifonea y luego rápido regresan y pues va a haber mucho fluido, ¿no? Creo que dos o tres, a lo mucho, a lo mucho y una base. Y con dos, tres y cuatro el punto está correcto y con el punto número uno, definitivamente, pues yo creo que, no sé, por ahí a lo mejor estoy equivocada, pero hay un kiosquito, ¿verdad? En el parque que está enfrente de la parroquia de San Francisco, que creo que está como inhabilitado. ¿No? ¿No podría fungir como caseta? Digo, finalmente es nada más temporal, ¿no? ¿Es cuánto? Esa caseta es del alineamiento, no podemos disponer de ella. Sí, hay un kiosco, no, ¿verdad? Yo no recuerdo qué hay. Sí, hay uno, Gus, pero es del municipio. Ah, Irma, no, voy a tomar la palabra. El kiosco que me llama Irma es del municipio y normalmente se está usando para las fiestas de abril o algún evento, incluso hasta para venta de boletos, de algún evento del ayuntamiento, pero no es de ningún particular, eso pertenece al ayuntamiento. Pero sí sé cuál es el kiosco que tú dices, Irma. Ahí creo que no pudiera ser viable, insisto, porque no es de ningún particular, ahí pertenece al ayuntamiento. Correcto, gracias. Gus, entonces, ¿cómo quedamos en este punto? Yo, al igual que la regidora Irma, se me hacen cinco demasiados espacios. Los argumentos son muy válidos, que dice ella, que todo el tiempo van a estar en movimiento y tener inhabilitados cinco espacios en ese lugar es mucho. De por sí no hay estacionamiento en ningún lado. Imagínate que alguien vaya con su paciente enfermo y ni siquiera encuentre en estacionamiento, también está complicado ahí. Sí, si me permite aportar, regidor Gustavo. Sí, por favor. Sí, yo creo que ahí también pudiéramos empezar con tres espacios. Tenemos rutas de camiones también ahí por ambos lados, tanto por Esparza como por Hidalgo. Yo creo que ya brindar el espacio con tres cajones y su pequeña caseta para dar el servicio y también porque ahí el tiempo de espera yo creo que va a ser menor en el sentido de que la rotación y el hecho de poder llegar a ese punto por parte de un taxi que viene de carretera o de Anacleto González Flores y de algún punto, va a ser más cercano, creo yo. Entonces, yo no veo inconveniente en que ahorita, así la propuesta, con una caseta y tres espacios, tres cajones debidamente delimitados, creo que se puede apoyar. En este sentido, que sí haya el servicio porque también es necesario por el punto en el que estamos hablando y la afluencia de personas que está viendo cada vez más. Bien. Entonces, a ver. La propuesta sería... Voy a hacer un repaso. En el punto número uno, solamente la caseta. En el punto número dos, la caseta con los cinco estacionamientos en Mugambilio. En el punto número tres, en las aguillas, en las aguillas, perdón, ya está funcionando, nada más lo oficializamos. ¿Sí? Punto número cuatro, caseta con cinco estacionamientos. Y el punto número cinco sería la caseta con tres estacionamientos. ¿Esa es la propuesta? ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, ¿les parece bien someter la votación? De acuerdo. Bien, entonces... ¿Marta? Sí, en el primer punto, ¿cómo quedó? Nada más va a ser caseta en el centro, si es viable. Sí, sería solamente caseta, sin cajones de estacionamiento. Pero no, como recalcaban, que a lo mejor por el espacio pequeño sí va a quedar igual, quedaría bien esa caseta. O sea, que nos lo dijera el licenciado Solano, hablando de vialidades. Sí, licenciado. A sus órdenes. Sí, la regidora Marta pregunta, del punto número uno, volvemos a la caseta, frente a la Casa de la Cultura. ¿En qué punto quedaría la caseta y si es viable? Pues sobre la... La Casa de la Cultura no había quedado ya, por Lerro. ¿Serían las plazas, frente a la Casa de la Cultura? Sí, sí, no, no. Una cuadra arriba. Sería enfrente de Bancomer. Pero por... Por Lerro. Ok. Lerro, 16 de septiembre. Bien. Ahora, ya sería cuestión la propuesta por parte de ustedes. Si lo ven, es punto a seleccionar. A mí me parece bien la caseta. En el punto. ¿Perdón? Digo que a mí me parece bien, no sé los demás. Finalmente, sí, Luis Arturo. Yo considero, así, el punto de la caseta, que sí lo autoricemos la caseta, ya nada más físicamente, que se nos haga un croquis. Lo entiendo que va a ser. Te explico y por qué yo sí daría mi voto a la caseta, no enfrente de Bancomer, sino así como se propone por Lerro, enfrente de donde está una tienda de bisupería y una tienda de ropa por ahí, y decir los nombres. Nada más que nos diga, para que no afecte quien transita. Ahí sí daría yo mi voto a favor, la caseta en ese punto, porque ahí perfectamente se pide un taxi. Va a llegar o por Lerro o va a llegar por 16 de septiembre y rápido la persona, aparte de la persona que esté sentada en la Plaza Morelos, rápido va a ingresar al taxi y va a seguir la vialidad. Por uno o por ambos lados. Pueden seguir hacia el norponiente de la ciudad o pueden ir hacia el sur, darle vuelta a la plaza. Mi voto sería a favor de la caseta estando en ese punto, con las dimensiones adecuadas. En ese punto. Sobre Lerro, enfrente de esta esquina, de donde venden bisutería y una tienda de ropa que está por ahí. Más o menos por esa zona. Sí, entonces queda clara la propuesta. Sí, ¿verdad? Ahora estoy en el momento de votación. Quien esté a favor de aprobar el punto con la modificación señalada. Se abarca los cinco puntos de confluencia de los taxis. A favor de levantar su mano. Perfecto. Muy bien, entonces el doctor Medina, haciendo su excelente labor, sé que ya tomó nota, para que salga el acuerdo de la comisión. Excelente, muchas gracias. Bueno, pues agradecemos a las personas. Perdón, perdón, el de ahí para la clínica sí quedaron tres espacios, nada más. Tres espacios. Muchas gracias. Sí, solo tres espacios. Sí, más. Muy bien, lamentable. Gracias. Las aportaciones que hicieron. Entonces, ese sería el punto que va cerrado. Agradecemos la presencia del señor Gustavo, representante de los taxistas. Gracias por acompañarnos y, pues, usted ya dio como que va a ser mejor. Buenas tardes, regidores. Muchas gracias. Muchas gracias por la aceptación de estas bases. Muchas gracias. 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 No dato. Son 64 unidades nuevas las que están llorando a tema. En referencia a los espacios, son cinco espacios. Espacios, está más rápido. No para que estemos los carros estacionados ahí, que no, no de lógica. En referencia a lo que siempre tres espacios, cinco espacios. Gracias. Gracias. Esperamos estar resolviendo de manera positiva este servicio y esta necesidad. Y si en algún momento se requiere algún cambio, pues vamos a tocar en la comisión. ¿Verdad? Lo estamos aprobando, pero si vemos que algo no funciona, que algo está haciendo el sistema, pues lo vamos a tocar en la comisión. Muchísimas gracias. Estamos aprobando, pues, creyendo que va a funcionar a lo mejor. Muy bien. Pasamos al siguiente punto, doctor. Gracias. Nomás sí quisiera comentar que en el punto anterior quedó un punto pendiente, y no lo tocamos, de un espacio autorizado previamente entre Coppel y Diff Zagalagosa, que no se le ha dado uso. No sé si lo quiere que lo lea. Regidor Gustavo. Ah, sí, adelante. Dice. Dice, es el mismo punto, el del orden del día, el oficio, el mismo oficio del punto 3. Así mismo se informa que el espacio autorizado en la calle Zaragoza, entre la tienda Coppel y Diff Zaragoza, en el oficio 0505 diagonal 2019, de fecha del 19 de marzo del 2019, no se le ha dado uso a la fecha. Y que no fue oficializado en el acuerdo 33, John 11 diagonal 2018, John 20 21, con fecha del 30 de enero del 2020, emitido por la Comisión Ecilia de Movilidad, por lo que se deja a su consideración la anulación del oficio 0505 diagonal 2019, y en su caso, asignarlo para el uso de nuevas concesiones, cubriendo la necesidad, la necesidad del punto 1 solicitado. Bien, y aquí la propuesta pues sería pues darle una nueva concesión, ¿no? Si no se ha utilizado Sí, sí le dicen que aquí ya es justo un oficio que mandó el licenciado Alejandro Solano Sí, es que viene junto con los otros puntos y viene al final Entonces, yo creo que aquí, si no se le ha dado uso, pues simplemente deshacemos el acuerdo, ¿no? Ok ¿O qué proponen? Yo digo que simplemente se deshaga el acuerdo realizado el 19 de marzo Perdón, el 30 de enero del 2020 Ok Aquí sería Si hay el acuerdo de anulación del del dictamen previo, ¿verdad? Sí, queda claro el punto o no está entendido ¿No está entendido? Sí El 20 de perdón, el 30 de enero del 2020 La comisión del inicio de movilidad Bueno, es que ni siquiera fue este a lo mejor esto lo tendremos que turnar a movilidad porque salió de movilidad, ¿no? No salió de esta comisión No ¿Estoy equivocado? Se corta demasiado la comunicación regidor Sí No se comprende De manera general Se congela mucho la imagen Bueno Los demás creo que no tenemos problemas Va a ser ahí en sala de regidores la El internet de ahí Pero bueno A ver Sí Sí, ¿verdad? Ese es el problema El espacio autorizado en la calle Zaragoza entre la tienda Coppel y el DIC Zaragoza que nos está indicando que no se le ha dado uso ¿Sí? No fue oficializado como los demás por por un acuerdo o sea hubo un acuerdo emitido por la comisión del inicio de movilidad pero no se le ha dado uso Entonces lo que nos está proponiendo el licenciado a través de este escrito es que lo asignemos a una nueva concesión ¿Sí? Yo propongo simplemente que no que no le asignemos a nadie nada simplemente que se deshaga el acuerdo ¿Sí? Porque no tenemos una nueva solicitud de concesión Entonces aquí es que lo vamos a concesionar Sí, está bien Gus así como tú dices Yo digo De acuerdo Perfecto De acuerdo Está bien Sí, Luis Arturo ¿Quieres mencionar algo? No, de acuerdo Gus así como lo mencionas Perdón Entonces estamos a favor de que se disuelva el punto No hay una concesión no se ha dado uso simplemente que quede tres pasos Muy bien muchas gracias Ahora sí Pasamos al siguiente punto Registro Muchas gracias Si ustedes tienen el escrito pues ahí nos especifica la pérdida de clientes que tienen los comerciantes por el problema de la pandemia ha sido todavía más negativa la ganancia para ellos Se están describiendo una serie de factores que les han pues desfavorecido en cuanto al pues a lo positivo que debería ser un comercio ¿No? Entonces en algún momento se eliminó toda esa franja refiriéndose al al lado de Coto del Rey se quitó la implementación de estacionamientos entonces pues nos están solicitando que retomemos nuevamente o que les volvamos a autorizar que se estacionen ahí los vehículos ¿Sí? Gus ¿Puedo tomar la palabra? Claro que sí Ah, ok Creo que ¿Ya terminaste o ibas todavía a continuar? Perdón Creo que te interrumpí No, ya terminé Bueno, simplemente estoy dando una presentación al punto pero adelante ya vienen los comentarios las preguntas adelante Ah, ok Muchas gracias Pero ahí los negocios que se mencionan pues todos tienen estacionamiento o sea hay una mueblería por ejemplo tiene 20 espacios dentro de su mismo local está un gimnasio que tiene ahí unos espacios y por la parte de atrás también tiene otros espacios para estacionamiento está un restaurante tiene un espacio está un vivero tiene sus propios espacios no sé cuáles negocios no tendrían espacios ahí no sé quién conozca la zona pero ahí todos tienen espacios dentro incluso del mismo negocio están unos vitro pisos también muy famosos también tiene sus espacios dentro están unos seguros también ahí tiene sus espacios dentro no sé cuáles negocios la verdad no sé si alguien no sé qué negocio si ustedes observan la petición viene firmada por Abarrotes hay una tienda de Abarrotes una barrería todos los que tú mencionaste el gimnasio Body Factory una barrería sistema de construcción un salón de belleza un salón de lenguaje una veterinaria un vivero muebles angélica y fruta verde o fruto fruto verde ellos o sea viene el domicilio viene qué comercio es y quiénes están firmando ¿no? representando a cada uno de sus negocios yo también revisando pues vi que tienen estacionamientos del lado de ellos todos 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 así es y ahora déjame te digo ahorita a lo mejor tú dices bueno a lo mejor le doy un espacio el problema es que viene el regreso a clases ahí está un colegio es una avenida muy fluida donde da acceso a muchos fraccionamientos y pues la verdad es que una avenida pues no tiene que tener estacionamientos no sé qué opina el licenciado Solano yo siempre ahí siempre hay estacionamiento la verdad es que no le veo donde esté lo complicado honestamente y visto por los que tiene dentro de su propia nacionalidad sí no sé si usted quiere mencionar algo licenciado sí regidor gracias en todos los puntos de acuerdo con la regidora Betty en todo como lo menciono porque es el mismo dueño que tiene la tienda en Gómez Morín y Carnicerito los vehículos que llegan a dejar mercancía tanto a obras públicas como a nosotros hemos infraccionado a las personas porque una pica se estaciona y no deja pasar el ciudadano si tiene que sobre el arroyo vehicular no lo hace efectivamente como lo menciona la regidora Betty es una avenida es una avenida primaria un riesgo que haya vehículos estacionados por la salida de emergencia y este la entrada del colegio mismo yo vivo a cuatro cuadras de ahí y son negocios que tienen sus áreas de estacionamiento pueden maniobrar sin ningún problema en la esquina hay un lote valido así que por problemas de estacionamiento no y hasta por seguridad de los mismos ciudadanos yo no lo veo viable que se estacionen la petición yo no la veo yo tampoco ahora sí que la decisión la que usted toma bueno pues está muy claro el argumento yo no sé si alguien tenga alguna duda algún comentario sí Luis Arturo sí pues yo creo que pues ahorita la información que nos ha dado el licenciado Solano él como responsable del área de de vialidad yo creo que ese es nuestro sustento pues para la decisión al final ellos son los que tienen la experiencia y el conocimiento en relación a lo que nos dice entonces esa sería mi aportación pues estoy de acuerdo en que si él nos está mencionando pues tenemos la información suficiente para tomar la decisión perfecto ¿alguien más desea opinar? ¿no? entonces bien la votación iría en este sentido y yo creo que bueno yo también estoy en esa postura quien esté a favor de aprobar contra su mano abstención en contra mi voto en contra perdón regidor ok muy bien entonces los seis votos en contra y ya escuchamos el argumento ¿sí? muchas gracias pasamos al siguiente punto regidor rector sí muchas gracias siguiente punto es el número cinco el licenciado José Francisco Sandoval López director de arte y cultura solicita mediante oficio número de ac 23 yón 2018 diagonal 2021 cajón de estacionamiento para carga y descarga así como para arriba de personas usuarios en algunos puntos del municipio bien esta petición como ya no la leñó el regidor rector nos la hace el director de arte y cultura y pues nos está solicitando esos dos cajones de estacionamiento no sé con el cambio pues del proyecto de movilidad se retiraron los cajones de estacionamiento de esos puntos y a mí me gustaría escuchar la opinión de el director del licenciado Alejandro Solano sí es regidor como como perdón se cortó especifica donde quiere que los cajones de artículos se solicita mediante oficio número cajones de estacionamiento para carga y descarga quiere en qué punto es exactamente la puerta de la casa de la cultura antes tenía nada más un estacionamiento ahí asignado a la casa de la cultura y ahora se cambió los estacionamientos en frente que es lo que estábamos diciendo y requiere de dos espacios con uno es suficiente sí yo también digo que en caso de ser aprobado porque ahí la verdad hasta particulares dejaban de ellos entonces la idea de ocupar un espacio en el centro es realmente que se requiere y se necesite ese es mi punto de vista al margen de que seamos parte del mismo gobierno pero no hay que ocupar tantos espacios del ayuntamiento yo creo que con uno es suficiente así es nosotros sabemos que es para para que alguien descargue o para algo emergente y cuando hay más espacios pues se utilizan hasta por los mismos servidores de ese departamento o quienes llevan a alguien a la casa de la cultura y sabemos que no hace el uso entonces yo también considero que con uno sería suficiente nomás para aclarar que el licenciado José Francisco Sandoval López que está solicitando nada más así es el oficio dice un gajón está bien gracias entonces y el otro sería para el museo en la calle Pantaleo Leal esquina con Hidalgo ese ya lo tienen Gus sí dice que ya existe la traza pero que no reúne las medidas necesarias de los vehículos nada más es un espacio y siempre lo tienen ocupado sí aquí mencionan que no tiene la traza no sé si ya está checado o no ¿cómo las medidas? las medidas reglamentarias para un vehículo generalmente ¿cuánto es licenciado? ¿son 5 metros? 6 metros 6 metros ¿con eso? para que quepa cualquier tipo de vehículo en 6 metros cabe exactamente hay una cuestión regidor que nos hemos visto el que se le aprobó allá al museo continuamente se estacionaba un vehículo y el señor decía que el director nosotros lo llegamos a infraccionar porque permanecía por horas y se molestaba y a conclusión nos dijo ¿por qué me infraccionan si yo tengo yo creo que esos espacios incluso yo le comenté al maestro y me dijo yo no pero si lo mencionó es un ciudadano yo creo que puede ser que nosotros podemos levantar el vehículo por el tiempo excedido pero si lo manifestó y como dice la regidora y continuamente ese espacio está ocupado por diversos vehículos menos pero ahora sí que pues me quedo yo a la licencia si está muy claro lo que nos explica el licenciado y al bueno al ser aprobado yo creo que tenemos que especificar que tienen que ser vehículos oficiales bueno a veces por necesidades y que me hace llegar el director infracciones de su vehículo particular porque me dice es que llegué con mi vehículo particular a bajar mi vehículo asignado no lo pude usar y me infraccionaron porque estaba en tal lugar ahora sí que pues si se determina lic usted haga su trabajo el director mande digo usted siga haciendo su trabajo vehículos particulares ya lo sabemos que no o sea ya tenemos tantos años en esto y no sabemos qué sí y qué no o sea usted infraccionalo y no les condone nada digo yo no sé lo que opinen los demás pero yo creo que somos muy generosos en a veces sí al ciudadano y no al servidor público y sí no poner la muestra pero los ciudadanos encima de ellos entonces aquí todo ahora sí como lo dicen si nosotros cometemos una infracción a pagar también nosotros yo como regidor he pagado infracciones o sea y lo voy a seguir haciendo si yo cometo el error se tienen que pagar definitivamente bien regidor en ocasiones sí hay que hacer uso de su vehículo particular para hacer cuestiones o funciones de trabajo en esas ocasiones que se ha infraccionado al maestro Sandoval expresa el uso de su vehículo particular para hacer funciones de su trabajo tiene que emplear su vehículo particular para desempeñar su funciones a ver entonces el punto es el estacionamiento ya lo tienen cuál sería el otro punto un carro un estacionamiento afuera de la casa de la cultura y el del museo lo más reglamentar las medidas puntos esa es la petición eso ya lo tienen lo tenemos a bien aprobarlo que no es tan mala petición ahí especificamos para vehículos particulares se llevará a cabo el reglamento se aplicarán reglamentos cuando no sean vehículos oficiales perfecto bus lo meto de acuerdo o sea tanto año de servicio público y seguir haciendo lo que nos da la gana pues no o sea hay un reglamento y hay que seguirlo juntos se sigue y se acabó si quien está a favor de aprobar el punto muy bien muy bien muchas gracias excelente pasamos al siguiente punto regidor muchas gracias el siguiente punto es el número 6 solicitud del ciudadano Juan Pablo Coronado Casillas para colocar postes de seguridad en la finca marcada con el número 602 de la calle Victoriano Ramírez entre las esquinas de San Agustín y San Isidro en el fraccionamiento Santa Mónica de esta ciudad bien esta solicitud viene dirigida tanto al licenciado Solano como al ingeniero Francisco Vázquez Sárate como director de obras de obras públicas y al final de la escrita pues me mencionan como como regidor y este yo no sé si ya se hizo una inspección sino pues simplemente lo derivamos a la comisaría para que haya una evaluación si adelante licenciado gracias aquí en el punto yo dice que está solicitando el más sin embargo aquí tengo la fotografía en donde ya los colocó o sea nos está pidiendo permiso argumentado los los volardos en dicho lugar yo creo que no se vale no se vale que nos esté solicitando la autorización cuando es mi comentario nada más así no se vale no se vale aquí que pudiera proceder que los retiren yo yo los quitaría porque como no somos congruentes con lo que decimos con lo que hacemos pero ya los tengo instalados yo se los dejo a su conciliación este como autoridades yo siento que pues y pues ahora sí que ustedes toman la determinación lo dejamos si se fija ni siquiera son uniformes las dimensiones se exceden ahora sí que lo dejo a su consideración con esos argumentos de que ni siquiera cumple con las medidas hay mucho que hacer más que retirarlos con un punto de vista y decir cuál sería la manera correcta de hacer las cosas y a ver en base a eso si lo autorizamos o no sí yo también considero que se debe de respetar el proceso y no se respetó entonces en primera instancia pues si no cumplen con los requerimientos y a lo mejor de igual manera no se necesitan o sea yo no sé si el hecho de que los haya puesto no significa que sí se requieran o sea yo tengo miedo que meto un vehículo a mi casa y pongo algo en un punto donde a lo mejor ni siquiera o sea peligro no sé o sea o se puede solucionar de otra manera porque me adelanto con eso entonces yo no sé entiendo que no con dos puntos no están colocados de la manera correcta no cumple los requerimientos y el otro sería si es necesario o no licenciado según su experiencia en el punto o no mire esto está con choque yo como ciudadano de ese lugar yo voy a solicitar un tope voy a solicitar a lo mejor es un crucero rápido si es de manera preventiva si se requiere porque si la vuelta está del lado derecho y ponerlo porque en 20 años hubo un choque se le autorizaron los volardos igual exactamente la misma situación de manera segura hay una norma para los volardos que se haga de una manera correcta hasta por imagen de la misma y protección pues que se lleve porque esto así como lo tiene es hasta un arma para el vello si ahora si que a consideración en los regidores de ustedes entonces que les parece si o sea si usted lo ve viable que si se necesita que se coloque nada más que retire esto que no está bien colocado y se les da los requerimientos para que se coloque de la manera adecuada si salvo que alguien tenga alguna otra opinión no sé no que se haya de esa manera que se retiren porque no están de la manera apropiada y que se coloquen con la reglamentación quien esté de acuerdo por favor de manifestarnos la ventana de semana muy bien muchas gracias entonces pasamos al siguiente punto regidor muchas gracias el siguiente punto es el número 7 es solicitud licenciado Alejandro Solano Rosas de la policía vial mediante oficio número 0131 diagonal 2021 que a su vez transmite la petición del ciudadano Leopoldo Pérez García encargado de los carros de sitio zona centro de esta ciudad para que se autorice instalar una nueva base de taxis en la calle Hacienda Arroyo del Medio al cruce con Hacienda Guadalupe frente al parque del flexionamiento Hacienda Popotes bien entonces es una nueva petición de de base de taxis si gusta explicarnos licenciado si gracias pues bien menciona ese lugar y si lo vimos viable es un flexionamiento pues que está un poco retirado de aquí bueno entre comillas verdad pero cuando estuvimos haciendo la inspección si los mismos ciudadanos nos dijeron que gracias que porque si lo veían muy necesario ahora si pero igual de la de la misma manera si nos puede volver a explicar con gusto claro este yo mismo inspeccioné el lugar y este cuando lo estuvimos haciendo eh los ciudadanos se acercaron y este pues si de la misma forma solicitando puesto que no hay el servicio y si lo vieron muy factible este agradecidos por el servicio en la colonia bien entonces no sé qué opinen los demás la opinión del licenciado lo ve diabla vamos a votación quien esté si no hay preguntas a favor mi voto regidor con el argumento del director gracias yo tengo yo tengo una pregunta ¿puedo hacer con caseta? si regidor así es excelente a favor a favor Irma bien a favor a favor Marta Luis Arturo Murillo todos a favor muchas gracias pasamos al siguiente punto el punto número 8 solicitud al arquitecto Alberto Martín Martín para oficializar los nombres de las calles que se encuentran ubicadas dentro del flexionamiento Lagunitas en la delegación de San José de Gracia muy bien pues si ustedes recuerdan esta solicitud la vimos en la comisión anterior y acordamos que aunque la propuesta que nos habían hecho contábamos con un dictamen de la jefatura de ordenamiento que los nombres no se repetían sin embargo nosotros pudimos también sugerir que todas las calles llevaran nombres de largo entonces esta es la propuesta finalmente el hay calles ya existen ay caramba no se acorde de la hoja de la hoja de la hoja de la hoja son propuestas finalmente las ya existentes son Emiliano Zapata Lago de Chapada Periférico Villalpando Porfirio no veo porfirio Villalpando Perro Murillo Lázaro Cárdenas Donato Guerra y México y las nuevas serían Pasaje Lago de Chapada Laguna de Montebello Lago de Páscuaro Laguna de Bacalás esas son las propuestas entonces pues ya están se platicó con el solicitante él volvió a hacer un oficio ya con estas propuestas de acuerdo a la comisión tomatamos nuevamente la llamatura de ordenamiento y la llamatura de ordenamiento nos dice que no hay ningún inconveniente y que obviamente pues ya dan ahora sí con el contexto de duda entonces no sé si alguien tenga alguna duda alguna pregunta ¿no? bueno entonces están a favor de probar el punto de esta manera levantar su mano muy bien excelente pasamos al siguiente punto regidor muchas gracias el siguiente punto es el número 9 solicitud de la ciudadana Verónica Guadalupe Salazar Arteaga gerente del hotel Salazar ubicado en la calle Esparza número 508 de esta ciudad para que se les asigne un área de estacionamiento para el área de carga y descarga de los huéspedes del mismo además un estacionamiento para personas con discapacidad bien este yo no sé si conocen el el hotel bueno el exterior del hotel que se encuentra hay un lote intermedio entre la sala de la nación y el hotel por la calle Esparza y este pues tiene un frente muy pequeño aproximadamente de unos 10 metros entonces pues nos están pidiendo estacionamiento de carga y descarga para discapacitados ahí están yo no sé licenciado nos puede dar su punto de vista que sería el más objetivo por favor eh checándolo sabemos que el hotel está solicitando a lo mejor desconocido que son los que son ambos se van a hacer públicos porque no van a ser exclusivos del hotel en este caso sabemos que por no forma a los hoteles y a los hospitales el hotel en ningún momento ha hecho la petición de un exclusivo para el hotel el área de carga y descarga se otorgaría que tiene un área subterránea de estacionamiento el cajón de discapacitados se 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 podría hay un programa que se va a llevar a cabo más adelante este de gestión incluyente en donde se van a poner espacios rampas se van a condicionar el peregrino se van a implementar dos cajones para discapacitados y quedaría casi prácticamente enfrente del hotel ahora sí eso sería únicamente como un plus para el hotel no se manejaría igual se puede otorgar sabemos que un espacio para personas con discapacidad no es exclusivo sino que se va a poder que llegue al hotel que vaya al parque o que vaya a la funeraria ese todavía lo vi un poco más viable pero las personas se corta licenciado se le apagó su micrófono este aquí nada más yo mi pregunta es hay hoteles que pagan su derecho entonces todos sí entonces no sé si le podemos contestar en ese sentido o sea que pagando porque pues como a otros hoteles sí creo que Luis Arturo tiene una pregunta o algún sí regidor gracias iba por ese tenor que haga su solicitud de su cajón exclusivo como hotel y el de discapacitados se haga por la parte de enfrente con el proyecto que hablan del parque del peregrino yo sería de esa idea de que los que son para personas con discapacidad queden por la parte de enfrente donde va a haber sus rampas y va a servir para todas las personas y el otro pues responderle que tiene el derecho para que lo pida como exclusivo de hotel y obviamente siguiendo los parámetros se le va a otorgar ya sin pasar por comisión porque es un proceso administrativo que ya está tipificado si a mí me parece bien la propuesta no sé qué opinen los demás sí la propuesta Luis Arturo a mí también me parece muy acertada y con la opinión que ya dio el licenciado Solano ok ¿alguien más quiere opinar algo o agregar? entonces doctor Medina adelante sí este de acuerdo y muy este mucha empatía con las personas con discapacidad y de acuerdo y sin todo lo que se ofrezca y que podamos apoyarlos adelante sin embargo no es justo que haya negocios que hagan negocios que hagan fincas o que adecuen fincas y que no tomen en cuenta estas situaciones ya después de que hacen sus fincas nunca hacen lugares para estacionamiento nunca hacen lugares para discapacitados y eso nos genera un problema como ciudadanos yo creo que valdría la pena que corresponda que en un futuro cuando den permisos de alguna construcción o de algún permiso de algún negocio pues que ya venga el permiso en conjunto con con estacionamiento para carga y descarga y y y con personas con con rampas para discapacidad esa es una humilde opinión u observación muchas gracias bien entonces eh que quede así como lo plantearon ustedes como lo planteó Luis Arturo con el argumento que da el licenciado Solano sí quien está a favor de aprobarlo mi voto es a favor perfecto muchas gracias y obviamente pues especificamos lo que mencionaba el doctor Mílina quien es quien finalmente está redactando el acuerdo si pasamos al siguiente punto el siguiente punto es puntos varios bien de mi parte no tengo ningún punto no sé si alguien no perfecto entonces pasamos al siguiente punto que sería el adelante doctor es el punto número 11 y es la clausura muy bien pues siendo las 15 horas con 16 minutos del 15 de abril de 2021 damos por clausurada la comisión número 40 de calles estacionamientos y nomenclatura agradeciendo la presencia de todos los seis residores que estamos aquí participando y obviamente licenciado Alejandro Solano por su apoyo y su dedicación gracias que pasen buena tarde y muchas gracias buen provecho gracias buenas tardes buenas tardes